Por la mañana me despierto sin ganas de levantarme de mi cama pero el día tiene que empezar Suena la alarma 7 am y el flash empieza a brillar molestándome cuando solo quiero soñar Por la mañana le agradezco la bendición a mamá y papá mientras salgo para irme a trabajar Comienza el juego del destino, de la suerte y el azar, del bien, del mal, sigo buscando mi pan Busco pa' mí la vida soñada, tener con mi familia época dorada Que en algún punto los míos llenen la sala y que con discos de platino esté adornada Y pa' mí quisiera un chingo de cosas de locura, estoy seguro que las ganas me van a sobrar Hay momentos donde no es cierto y estoy seguro que de alguna u otra forma la balanza se va a acomodar Por mi vida que el chile me lo huevo todo y que si llega fue por todo lo que alguna vez me hizo fallar Y que si quiero lo mantengo y me supero por si en una de otras vidas necesito porque quiero más Con seguridad voy hacia el frente si me doy a fallar Quinto montañas de ayer es que truque no arruine mi plan Ya no una bala perdida, ya ando sumándome más Serio con lo que me digas, si no viene a dormir no venga a restar Yeah, es que no puedo saber si en algún punto la vida dejo de recorrer Ey, wey, la tengo que joder, la debo mantener con día vivirla como rey Yeah, ya sabe cuándo y qué, tener la posición al momento de trascender Yeah, yeah, las ruinas en mi piel, ángeles con hambre y set fragmentos de lo que es mi ser Lo que quiero ver es moverse tu cuerpo y un nuevo amanecer Yeah, y si quiero lo puedo tener, nadie me puede joder, sigue intacta toda mi fe Mmm, ya estás segura que yo ya tengo la cura Yeah, algo te lo aseguro que no me verán caer Todo mañana me despierto sin ganas de levantarme de mi cama pero ya tiene que empezar Suena la alarma a 7 am y el flash empieza a brillar Molestándome cuando solo quiero soñar Por la mañana le agradezco la bendición a mamá y papá Mientras salgo para irme a trabajar Comienza el juego del destino, de la suerte y el azar Del bien, del mal, sigo buscando mi pan No, no, no No, no Está bien El poner en marcha No, no No, no Estimando la pero �